Estaré probando productos para uñas de Shein. ¿Funcionarán o me estafaron? Hola, hermosuras. Yo soy Karen y el día de hoy voy a poner a prueba productos para uñas que me estuve pidiendo de la aplicación de Shein. Ya saben que hace poquito grabé un video donde estuve haciendo el unboxing de un paquete que me llegó y pues me quedé media picada. Así que voy a hacer otro más porque me emocioné en los pedidos y me pedí más cosas. Y espero que en este video no me decepcione porque en el pasado todo quedó perfecto, todo me sirvió, me funcionó y me encantó. Así que espero que hoy no me quede mal, Shein. Y oigan, si ustedes son nuevos en el canal y aún no están suscritos, ¿qué esperan para hacerlo? Y la forma para hacer de mis hermosuras fieles es muy sencilla. Simplemente le vas a dar click en el botoncito de rojo donde dice suscribirse y automáticamente estarás suscrito a mi canal para que así no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, no se diga más, vamos a abrir este paquetito para comenzarles a mostrar lo que me estuve pidiendo. Aquí ya tengo mi paquete, voy a destaparlo porque ahora sí no me acuerdo qué tanto me pedí. Y aquí está. Ya saben que estos productos yo les voy a estar dando la calificación personal y también les voy a estar compartiendo cuánto gasté en ellos. Y voy a traer el primer producto. Tenemos este de aquí. Vean este cuando lo vi a primera vista, me enamoró. Y es una base para los muestrarios, para trabajar como con los diseños y que no se te muevan de ahí las uñas para que tú puedas practicar. Pero vean, lo bonito es que viene siendo como una flor, pero como en los picos y en los pétalos viene tornasol completamente con un matiz de rosa. Vean esos tonos. Aparte ya saben que el rosa es mi color favorito. Y por esta parte tenemos lo que es el imán. Ahí está. Y al igual que en el video anterior, si tú dices, bueno Karen, ¿y cómo voy a pegar la uña? ¿Cómo voy a trabajar en esta base de plástico? Pues déjenles muestro lo que ya les había enseñado hace poquito. Y yo para adherir los tips y para poder trabajar sin que se me mueva pues todo el asunto, yo utilizo este tipo de material que viene siendo como si fuera plastilina. Pero vean, la consistencia es completamente como elástica, así que con esto no se nos va a mover para nada. Y vamos a poder trabajar sin ningún problema. Y por este producto estuve pagando $75 pesos. No se me hace barato ni tampoco tan caro, pero vale la pena porque chequense, está original. O díganme a quién más le han visto una base como esta. Obviamente de calificación de 5 estrellas yo le voy a estar agregando las 5 por supuesto, porque me encantó, porque está muy original. Vamos a pasar al siguiente producto y este. Este yo sé que van a decir, Karen, ¿eso qué onda? ¿Qué, eso qué? Pues es un mezclador. Pues no sé, cuando revolvamos geles o queramos dar un color o haciendo mezcla de diferentes tonalidades, pues para no hacerle con cualquier cosilla, con el puntero, con el pincel, aquí tenemos esta herramienta. Que vean, está como muy elegante. Y obviamente la calidad se ve muy buena. Hasta parece como decoración de sal a un artefacto muy elegante. Y este producto tuvo un costo de $75 pesos. Oigan, estoy pensándolo bien y creo que me pedí productos sencillos, pero no estaban tan baratos. Y pues le voy a estar dando mi calificación. De 5 estrellas le voy a estar dando 4, porque está bonito, original, pero siento que el precio no es tan accesible que digamos. Vamos a pasar al tercero. Y aquí yo me estuve pidiendo una decoración que también vi y dije, me gusta. Y es una tira de cristales cuadrados, pero vean, esto se ve padrísimo como las uñas, cuando quieres traerlas medias buchonzonas. Así a diamantadas, fierro pariente. Y viene de esta manera. O sea, es como si fuera una cadenita. Carmen, se me peoró la cadenita. Déjenselas, muestro bien. Y es así. Yo creo que es como de unos, ¿qué será? 20 centímetros más o menos. Y sí es completamente brillante. O sea, la calidad se ve muy buena y el cristalón, hombre, está. Pero de espanto. Y este tipo de decoración tú la puedes adherir con gel de construcción. Con resina no te recomiendo mucho, porque siento que no va a aguantar. Así que mejor un gel espeso, especial para decoraciones pesadas. Más que nada para que te aguanten y no se te vaya a caer. Eso lo podemos hacer, no sé, poner nada más una línea de esta manera. Y recortar en esa parte. Y listo. Podemos cortarlo con unas pinzitas para hacer la separación de la decoración. Y esta cadena tuvo un costo de 58 pesos. Así que de calificación yo les voy a estar poniendo 5 estrellas. Porque realmente el cristal, ahorita los voy a acercar súper, súper de cerca. Pero brilla bastante, no se ve nada corrientón. Lo siguiente que les estoy pidiendo. Oigan, yo como que tengo ahorita como una atracción por ese tipo de herramientas. Que son las bases para hacer como los muestrales de las uñas o para practicar. Y en esta ocasión me estoy pidiendo uno que ya es como para las 5 uñas ya más completo. Porque yo les he mostrado nada más como para una uña. Pero igual si tú dices, bueno, es que una uña yo quiero hacer como las 5 y no quiero estar quitando ni poniendo. Pues ese te va a servir bastante porque ya traes sus 5 imanes y sus 5 partes de aquí. Sus 5 imáncitos, perdón. Que se van a colocar de esta manera. Vean ahí se estaría viendo. Y lo que me gustó que la base es blanquito como milk. Y estoy pagando 90 pesos por este producto. Que ya podéis viéndolo bien. Si uno que fue este me costó 70 y nada más para una uña digo, bueno, aquí ya son las 5, 90 pesos. Pues no está tan mal. Así que de 5 estrellas le voy a estar dando las 5. Y por aquí tenemos este que es como mini cola de sirena en diferentes colores. Lo que no me gustó es que vean, se me tiró toda. Hagan de cuenta que llegó súper revuelta. Y lo que me llamó la atención de este producto es que estuve pagando nada más y nada menos que 65 pesos. Y trae 3, 6, 9, 12 colores diferentes. Así que siento que sí costió. Nada más que lo que no me encantó es que no venga como tan protegido, tan resistente. Pues cada botecito y ya se me hizo un relajo. Ya quedé llena de glitter. Así que tú puedes hacer las mezclas que quieras utilizando este tipo de decoración. Agregándole un poquito de glitter. O más decoración para hacer tu propio mix original. Y pues a este de calificación de 5 estrellas yo creo que yo le voy a estar dando un 3. Porque a pesar de que me costó barata, no siento que fue tan caro y que los colores están muy padres. Esto de que vengan ahora sí que mal empacadas y que se me esté tirando todo. Siento que nada más de estar moviendo los botecitos y así se me van a estar tirando. Y voy a desperdiciar producto. Así que bueno, 3 estrellitas. Ni modo. Y cuando vi esto en la página dije me los voy a pedir porque ya me hacían falta. Y también cuentan con puntas para abril. En esta ocasión me estuve pidiendo la punta de seguridad. Ya saben que a mí me encanta como todo lo que viene como tornasol. Como con este acabado, sí, como coloridos, diferentes tonos. Y vean, la punta es completamente de metal. Está bastante resistente. Pero bueno, a simple vista les digo que la calidad es muy buena. Viene en su estuchito, todo. Y los tonos que trae me gustaron bastante. Así que sin saber el precio si estuvo bien o mal, yo de calificación no voy a estar dando 5 estrellas. Vamos a pasar al último producto. Y chéquense, yo dije, ¿qué pedí aquí esta caja? No sé ni qué onda. Y cuando la destapé me di cuenta de lo que había pedido. Ay, Karen, ¿qué pediste hoy? Pareciera como un juguete, como una pelotilla. Pero ahorita les digo, ¿qué es? Y aquí está. Yo decía, ¿es una pokebola o qué onda con esto? Pero no. Tenemos el limpiador de puntas. Claro, así como lo escucharon. El limpiador de puntas, como la que les mostré ahorita. Ya ven que de repente se nos ensucia. O se llenan así de producto. Y pues, este en las características dice que te va a dejar tus puntas muy limpias. Simplemente pones tu drill a jalar. Y de esta manera comienza a limpiarse. Tenemos... Miren, déjenlos de tapo de esta parte a ver si puedo. Ahí está. Vean, aquí se puede apreciar mejor. Tenemos unas cerdas que son como sintéticas. Y de este lado son como puro... Como aluminio. Creo que se llama así este material. Bueno, para que me entiendan, el blanco va a ser para limpiarla. Y el que es más metálico va a ser como para sacarle como filo. Como para pulirla más. Y que quede nuevecita. Así que vamos a probarla. A ver si de verdad deja limpias estas puntas. Yo por aquí tenía una punta. Es similar a la que les mostré. La de acá. Así que vamos a encender. Y vamos a ver su función. Vean, aquí quitamos toda la suciedad con este. Y de este lado le sacamos filo. Pues de que sirve, sirve. Aunque mi punta no estaba tan sucia. Pero ya vimos como funciona. Y pues siento que es una herramienta. Que puede ser útil para que tengas en tu mesa de trabajo. Y por este yo estuve pagando 100 pesos. La verdad se me hace bien. La calidad se ve muy buena. El diseño también está bonito. Es como rosita con glitter. Así que de calificación a este producto. Lo voy a estar dando a las 5 estrellas. Y pues bueno mis hermosuras. Estos fueron los productos que me estuve pidiendo de Shane. Déjame rapidísimo en los comentarios. Los 3 productos favoritos. De esos que te estuve mostrando. Y también si quieres que pruebe algún otro producto. También escribe por ahí. Para ponerlo a prueba. Y ver que tal funciona. Si es conveniente comprarlo o no. Te mando muchísimos besitos. Besitos sabor al glitter. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!